El pintor mexicano Francisco Javier Vásquez, conocido como Yaza Muart, expone en Madrid YAM 400, una muestra de su trabajo artístico, del que resalta su afición por la pintura clásica española y la tauromaquia. La Galería Yuri López Kulins exhibe hasta el 16 de junio 20 obras del artista, con las que rinde homenaje a los maestros de la pintura como Francisco de Goya y Diego Velásquez. La exposición es también una especie de pequeña muestra y pequeña por los formatos de la obra, que son también una culminación de más de 50 años de pintura, de viajes, de la primera vez que pude estar aquí en Madrid y en otras partes de Europa, de estudiar a los grandes maestros. La muestra incluye retratos de ausencia, fantasía taurinas y variaciones de artistas como Rembrandt, Velásquez, Goya, entre otros, que a su vez son referencia de maestros del jazz. Entonces por eso esta exposición se llama YAM 400, porque abarca más o menos 400 años de pintura y en esos 400 años de pintura pues es todo lo que he podido estudiar, lo que he podido pintar, disfrutar, comerme digamos de la historia del arte. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.